Este 8 de octubre nos vamos a Cusco Estaremos en la Feria Huancaro de Cusco Local Huancaro, nos vamos a Cusco Con el solo empresario de Tupita, Casa Londres Muestro del Verpas Como agarras esa yucarra Llévate a corazones Sobre todo como te gusta su panto Hoy estoy aquí, mañana también Esa cámara, me gusta Vamos a Lima Hoy estoy aquí, mañana también Masa de mañana Cuando yo estaré ¡Huefa, huefa! ¡Donde, onde! Repra tú eras, que te caerás Pero mi presencia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Repra tú eras, que te caerás Pero mi presencia A ver, levantemos los brazos arriba Porque estamos filmando para Chumas y Tejas Las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Hoy estoy aquí, mañana también Masa de mañana, donde, donde estaré Pero tú eras, que te caerás Pero mi presencia Ya no te atendré Así, 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 sí, sí Vamos a hacer una paz Nos vamos a Cusco A ver, Camani Y cantando Allá te espera Y cantando está El Cumida Cachador Oye, 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 oye Mañana también Masa de mañana ¿En dónde estaré? ¡Que cante mis amigos de Matoy! Oye, oye, oye Mañana también Masa de mañana ¿En dónde estaré? Repra tú eras, que te caerás Pero mi presencia Ya no te atendré ¡Vamos ahora! ¡Ehey! Repra tú eras, que te caerás Pero mi presencia Ya no te atendré ¡Familia Castillo! Chay, chumana, tu mar Chay, chumana, guajarayla Sufrí, sangueta, lluvia, rispa Carpura, sapay, sanita ¡Ehey! Chay, chumana, tu mar Chay, chumana, guajarayla Sufrí, sangueta, lluvia, rispa Carpura, sapay, sanita ¡Familia Castillo! ¡Por los caminos del Perú! ¡Y por los caminos del Perú! ¡Ahí están! ¡Sí, señor! ¡Los heredos del Perú, señores, señores! ¡Filmaciones, ven! ¡La gente de Yowli! ¡Guantabalí! ¡Claro que sí! ¡Diomas Internacional, sac! ¡Sac! 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 ¡Promotora y eventos! ¡En todo el Perú! ¡Vacemos al azar! ¡Y nos vamos al justo! ¡El 8 de octubre! ¡El 8 de octubre! ¡Con el solamente solo! ¡Del! ¡Pujita! ¡Cazador! ¡En el hogar ojo! ¡Claro que no vamos al justo! ¡En el cuadrito Ramiro Huerte! ¡Con su cerveza a tres cruces! ¡No! ¡Con un whisky mal! ¡Se lucha, se lucha! ¡No se me está yendo! ¡Se lucha, se lucha! ¡Se piñadito! ¡Se lucha, se lucha! ¡Es tu cariño! ¡Salud, papá! ¡Muévito Bernardino! ¡Ven a tu nombre, papá! ¡José Soto! ¡Cuándo está Josécito Soto! ¡Dígame! ¡Como baila, como baila con la ceridonia! ¡Se le está tomando con la ropa! ¡Como le gusta! ¡Para Oscar Leime! ¡Salud Oscar! ¡Feliz de Alamia! ¡Para San Chico! ¡Ya le gustó arroz! ¡Ya le gustó! ¡Unas chelas marcas! ¡Está listo! ¡Cervezas arriba! ¡Cervezas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La chela se arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Cervezas arriba! ¡Eso sí! ¡Dónde está Julio! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Está sí! ¡Bosquita nombre! ¡La camilla del tío! ¡Ajá! ¡Los recién casados! ¡Los recién casados! ¡Como bailan los recién casados! ¡Queremos que bailen los recién casados! ¡Mire cómo bailan! ¡Mire cómo gozan! ¡Los casaditos! ¡Mire cómo bailan! ¡Los casaditos! ¡Mire cómo bailan! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Y otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Así, así! ¡Para ti! ¡Felicidades! ¡Distancianes! ¡No lo puede y no para! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Qué raro! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Bubita! ¡Bailando con salud! ¡Hola familia Loria! ¡Mosquita noime! ¡Dónde está familia Loria! ¡Salud!